Hola que tal amigos, hago este vídeo como ya he dicho en Twitter para intentar poner un poco las piezas del puzzle del caso Griezmann y ordenarlas un poquito para hacer una recopilación de toda la información que es bastante que está sucediendo durante estos días. Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Esa duda que está esperando tanto la afición culé como la afición colchonera. En esta rueda de prensa Griezmann al final no ha dicho nada, la realidad es que ha acabado la incertidumbre en tan solo 10 segundos porque lo primero que ha dicho es, hoy no es el día, sé que hay incertidumbre pero no voy a hablar hoy. Así que bueno, Griezmann ha dejado aplazada esa decisión hasta quién sabe si para antes del partido que se disputa este mismo sábado. Pero bueno, todo empieza con las informaciones cruzadas, como ya os informé, desde un sitio o desde otro, desde aquí de Barcelona siempre se está informando de que Griezmann está hecho, de que Griezmann ya está todo el trabajo realizado, de que el Barça está tranquilo y de que las informaciones que apuntan a que se quedaran en el Atlético de Madrid son presiones del mismo club para que Griezmann quede como malo, digamos como pasó en el caso Agüero, Forlán, Falcao, un poco muy del estilo del Atlético de Madrid. Esto me cuadra bastante. Como ya sabéis, he informado durante todo este tiempo cómo iban los pasos del caso Griezmann. En mi opinión, siempre he dicho que pensaba que se iba a quedar en el Atlético de Madrid. Creo que he sido claro en esto, creo que Griezmann siempre ha dicho que se quedaría en el Atlético de Madrid. Pero lo que más ha hecho dudar a la gente han sido las últimas informaciones que han surgido en la cadena SER. El compañero Sique Rodríguez ha informado de que las fuentes cercanas al jugador están al 95% seguras de que Griezmann recalará en el club de la Urana. ¿Cómo se entiende esto? Diréis, Adi, estás loco, nos estamos volviendo todos locos con Griezmann. ¿Qué va a pasar con el francés? ¡Por favor! La verdad es que tuvo una oferta de renovación en abril por parte del Atlético de Madrid con un salario que se acercaba a los 18-20 millones de euros. Es cierto que el Atlético de Madrid modificó su oferta llegando incluso hacia los 23. Es cierto que eso hizo dudar a Griezmann, eso y la presión del ambiente y de los compañeros, tanto de la afición como del mismo club, hizo dudar a Griezmann. También hay que decir que por parte de la familia de Griezmann, que son los que están llevando las negociaciones, sobre todo la hermana, han sido totalmente profesionales desde el minuto uno y han enviado mensajes de tranquilidad al Barça desde siempre. O sea, siempre han dicho que tranquilos, que la decisión iba a variar y que Griezmann iba a ir al club La Urana. El Atlético de Madrid hoy ha anunciado a Lemar, amigo de Griezmann, compañero de la selección, la cabeza nos explota. La gente ya me pregunta, la gente se mueve por Twitter y dice, oye, ¿y si Lemar era una petición de Griezmann para quedarse? ¿Y si Lemar es el sustituto de Griezmann? Pues no, chicos, eso solo sabe Griezmann, no lo podemos descubrir porque eso solo está en su cabecita y no sabemos si es eso lo que va a decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Lo que sí está claro es que la información que viene desde Barcelona, la que se apunta desde Barcelona, la que apuntaba hoy la cadena a ser, es que Griezmann está al 95% seguro de que irá al Barça. Siempre se deja un 5% porque ya sabéis que en esto del mundo del fútbol nunca se puede asegurar nada al 100% o al 200%. Dicho esto, desde Madrid se apunta todo lo contrario, que Lemar era el refuerzo que pedía Griezmann, que Lemar era el futbolista que quería Griezmann para soñar con la Champions, para soñar con la Liga y para poder quedarse en un proyecto ganador a manos siempre y a cargo del gran Cholo Simeone. A todo esto, ¿cuál es mi opinión? Pues cada día dudo más, he sido firme siempre en que se iba a quedar en Atlético de Madrid por las informaciones que he ido teniendo, pero es que lo de hoy me ha hecho dudar mucho. Por eso, el fichaje de Lemar, su negativa a hablar en la rueda de prensa y sobre todo lo que ha comentado el amigo, sí que encadena a ser. Es cierto que siempre han habido informaciones de que Griezmann había rechazado al Atlético en abril y es cierto que siempre se ha sabido que el Atlético de Madrid, desde que lo sabe, ha intentado presionar al futbolista para que hable y poder denunciar al Barça. Porque es cierto que el Atlético de Madrid quiere denunciar al Barça, es cierto que incluso si Griezmann acaba fichando por el Barça, lo intentará el Atlético de Madrid demostrar que esa cláusula es inválida y que el Barça lo ha fichado cuando aún valía 200 millones. No sabemos cómo acabará, yo os he dicho antes que solo lo sabe Griezmann, pero bueno, si queréis dejarme vuestros comentarios aquí abajo si pensáis que Griezmann va al Barça, si pensáis que Griezmann se queda en el Atlético, dejarlo aquí. Me podéis también decir vuestra opinión sobre lo que está haciendo el futbolista, si queréis que está jugando con las aficiones o no. Y no os olvidéis de darle like al vídeo y de suscribiros al canal. Nos escuchamos en la radio, como siempre, el viernes y nos vemos el domingo en el debate de Más que Pelotas. Muchas gracias amigos, nos vemos.